Gracias Virginia, muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Ariel Sisman, soy el responsable de contenido junto a Gabriela Giordano. Pertenecemos al Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de Argentina y es un gusto para nosotros, para nosotras, iniciar este tramo de formación junto con la Embajada de Francia. Yo solamente quiero contarles que este tramo va a tener tres instancias. Este es el primero, el segundo será el día viernes 20 de octubre y el tercero el viernes 27. En cada uno de estos encuentros vamos a dialogar con colegas de Francia sobre distintas temáticas de la formación docente en un diálogo que esperamos sea muy fructífero y productivo para todas y para todos. Le doy la bienvenida a nuestra directora Alejandra Benvenuto y a los responsables por parte de la Embajada de Francia y la red de INSPE quienes nos acompañan y les cedo la palabra para esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Buenos días a las y los colegas de Argentina y de Francia, a nuestros colegas de la red de INSPE. Les queremos dar la bienvenida desde el INFOD a este tramo de formación que es producto de un trabajo, podemos decir, de un vínculo muy estrecho que tiene el Ministerio de Educación de la Nación de Argentina con la Embajada de Francia que ya lleva 30 años de trabajo conjunto, que inició con el programa de asistente de idiomas entre Argentina y Francia, que colabora con la formación de docentes franceses y argentinos que viajan a Francia y de Francia que viajan a Argentina. También desde el INFOD se han gestionado becas, las becas Science and Super E destinadas a docentes de los institutos de formación docente para estudiar carreras de posgrado coordinadas conjuntamente por el INFOD, la UNIPE y la Universidad de Reims. También hemos recibido visitas de expertos franceses y equipos técnicos y expertos argentinos han visitado Francia y en este último tiempo estuvimos trabajando junto con la Embajada y la Red de Institutos Nacionales Superiores de profesorados de profesorados de educación de Francia en el armado de un programa, proyecto de capacitación conjunto para docentes franceses y docentes de la Argentina. Bueno, desde hace unos meses estamos trabajando junto con nuestra directora ejecutiva, Verónica Piovanni y las colegas y los colegas de Francia que estuvieron por aquí, por Argentina, por el INFOD hemos tenido unas cuantas reuniones en las que los equipos técnicos argentinos y franceses estuvieron dialogando, intercambiando acerca de los desafíos, las tensiones y las políticas de formación docente y en función de estas reuniones, de este trabajo conjunto, como contaba Ariel, se ha armado este tramo de formación cuyo título es Formar docentes en Argentina y Francia, Propuesta Experiencias en Diálogo. Coincidimos en algunos campos problemáticos que son parte de la agenda tanto en Francia como en Argentina y hemos seleccionado tres ejes de trabajo que los vamos a trabajar en tres jornadas. La jornada de hoy es la formación docente. Les cuento que este tramo de formación, esto es especialmente para las y los colegas franceses, me parece que Alejandra se quedó sin señal, ¿no? Ok, bueno, continúo entonces brevemente esta presentación, estábamos conversando entonces sobre los temas en los cuales vamos a dialogar en estos tres encuentros, en este primero vamos a trabajar sobre temas de interculturalidad y migraciones, que es un tema que en ambos países tiene una larga trayectoria de indagación y de problematización. En el segundo encuentro vamos a trabajar sobre temas de inclusión, en ese sentido vamos a poner en diálogo y en perspectiva el concepto y las temáticas vinculadas a la inclusión en ambos países en relación no solo a las políticas educativas, sino específicamente a la formación docente. Y en el tercer encuentro vamos a trabajar sobre las prácticas y los saberes en torno a la producción de conocimiento sobre y en la formación docente específicamente. Entonces, para nosotros es un diálogo que esperamos continúe, seguramente en otras instancias de formación. Ahí está Ale, que volvió. Te cedo la palabra, estaba contando entonces un poco de qué iban las tres temáticas de nuestro tramo en conjunto. Bueno, gracias Ari. Sí, yo les estaba comentando del Programa Nacional de Formación Permanente, porque, bueno, sobre todo puede ser que sea interesante para las y los colegas franceses, porque seguramente las colegas y los colegas argentinos que están cursando el tramo ya conocen. En nuestro país la formación permanente de los docentes es una obligación por ley y también es un derecho. La misma ley que crea el INFO del Instituto Nacional de Formación Docente establece que las y los docentes de la Argentina tenemos que formarnos durante toda nuestra carrera profesional. Y esa formación es reconocida en el ascenso en nuestra carrera. Entonces es una obligación y también es un derecho. La misma ley indica, obliga al Estado a garantizar esa formación. En ese marco normativo es que surge este Programa Nacional de Formación Permanente, que es la política del Estado argentino para garantizar de manera federal, gratuita y universal la formación permanente. Este programa es un acuerdo entre las provincias de nuestro país y la nación. Es un acuerdo que se establece en el Consejo Federal de Educación, donde se reúnen ministros de las provincias con el ministro de la nación. Tenemos diferentes tipos de ofertas, incluso hay ofertas que son jurisdiccionales, que las mismas provincias realizan y llevan a cabo, y ofertas que son nacionales, que realizamos en asociación con universidades nacionales, con institutos de formación docente, con organismos científicos, con los sindicatos nacionales y también con la Embajada de Francia y la red de institutos superiores de profesorado de educación. Así que bueno. Queremos invitarlas a estos debates teóricos, expertos de nuestro país y expertos de Francia. Iniciamos hoy con la primera jornada, vinculada a las pedagogías de la intercultural bilingüe, que tenemos hoy como moderadora, a nuestra compañera y colega Adriana Cerrudo, que es la Coordinadora Nacional de la Modalidad Intercultural Bilingüe. Ella es licenciada en Antropología, especialista en Educación Intercultural Bilingüe, doctoranda en Antropología Social en la Universidad de San Martín, y es nuestra Coordinadora Nacional de la Modalidad. Bueno, esperamos que disfruten mucho de estas jornadas y le doy la palabra a la colega Elsa Lang-Riper, la directora del Instituto Nacional Superior de Profesorado en Educación, el INSPE de Burgóña, y vicepresidenta de la red de INSPE de Francia. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, yo soy Elsa Lang-Riper, como lo has dicho, vicepresidenta de la red de los INSPE, los Institutos Nacionales del Profesorado y de la Educación, y también, efectivamente, también yo soy directora del INSPE de Burgóña. Algunas palabras para decir que, en nombre de la red, queremos agradecer a Verónica Piovani y a Alejandra por su confianza en nuestra colaboración internacional en estos tres tramos. Queremos también agradecer al Instituto Francés en Argentina, y más especialmente a Caroline Pérez por su apoyo a la red de los INSPE y por su dinamismo increíble. Y, por último, queremos agradecer a los equipos del INFOD, bueno, con los que hemos trabajado, a Gabriel, a Ardiel, a Sebastián, pero a todos por estar disponibles y atentos a cada momento. Estos tramos son una nueva oportunidad para que nuestros dos países colaboren a través de la investigación internacional. Y estos tramos nos muestran que, más allá de las fronteras terrestres, más allá de los diferentes contextos nacionales, compartimos los mismos desafíos educativos. Y, entonces, es una gran oportunidad poder intercambiar y dialogar sobre estos temas hoy juntos y para los dos que van a seguir. Entonces, muchas gracias. Diabolina, a ti te toca, ¿no? Bueno, creo que me toca a mí tomar la palabra. Buenos días a todos y a todas. Y, bueno, buenas tardes a nuestros y nuestras colegas de Francia que están conectados y conectadas con otra franja horaria. Bueno, estimada Alejandra y Elsa, estimadas Adriana y María Laura, estimado Gris, desde la Embajada de Francia y el Instituto Francés de Argentina, nos complace realmente estar lanzando este tramo de formación en colaboración, como ya se dijo, con el Infod y la Red de Institutos de Formación Docente de Francia, la Red de los INSTE. Y quiero decir y recalcar que creo que es una iniciativa inédita, ya que es por primera vez que se propone un tramo de formación en línea involucrando a colaboradores internacionales, en este caso a Francia, y el Ministerio de Educación de Francia, a través del Área de Cooperación Internacional, nos apoyó en este proyecto que hemos estado preparando meses atrás y deseamos, por supuesto, que se haga duradero este partenaje. Se trata, en realidad, de consolidar la colaboración ya existente y fructífera, como lo mencionó muy bien Alejandra, entre Francia y Argentina, en términos de cooperación educativa y especialmente en relación con la formación docente. Pero también establecer un diálogo entre expertos de ambos países para compartir buenas prácticas. Indudablemente, esta acción se enmarca en un eje estratégico para Francia, que es la de reforzar la internacionalización de la formación docente, desarrollando colaboraciones con otros países, incentivando el aprendizaje del idioma francés también, y con la posibilidad de imaginar intercambios bilaterales de docentes, de formadores de formadores, de equipos de conducción, de estudiantes, por ejemplo, que deseen realizar sus pasantías en escuelas francesas. De hecho, contarles que desde 2021, estudiantes franceses ya están realizando su residencia en escuelas argentinas. Y el Ministerio de Educación de Francia manifestó su interés de poder recibir también a estudiantes argentinos en el marco de su residencia en escuelas en Francia. Es una perspectiva nueva de colaboración con Argentina que esperamos que se pueda concretar. Volviendo al día de hoy, este tramo, como ya se dijo, ha sido construido en torno a tres temáticas de interés mutuo, como ya ha sido mencionado, la interculturalidad, la inclusión y la producción de saberes, y con miradas cruzadas y adoptando un enfoque comparativo, expertos de Francia y Argentina tendrán un diálogo sobre cómo dentro de la formación docente se pueden abordar estas temáticas. Quisiera, para terminar, simplemente agradecer al Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, al INFOD, a la red de los INSPE, al Ministerio, obviamente, de Educación de Francia, y, por supuesto, a todas las personas que han contribuido a que se pueda concretar este tramo, desde los responsables de contenido, los expertos, el equipo técnico, las intérpretes. No las voy a nombrar a todos y a todas, pero sé que se reconocerán. Así que les deseo ricos intercambios y mucho éxito. Muchas gracias y buena jornada. Bien, bueno, buenos días, buenas tardes, gracias Carolin, gracias Elsa, gracias Ale y Ariel por la presentación. Bueno, como bien dijeron, mi nombre es Adriana Cerrudo y estoy en este momento moderando este espacio, este primer encuentro dentro de este tramo de formación. Este primer encuentro, como bien mencionaron antes, se denomina Pedagogías de la Interculturalidad y Migraciones en la Formación Docente, y brevemente voy a hacer la presentación de este encuentro, digo, ustedes ya lo han visto, quienes están del otro lado seguramente en las redes, pero bueno, este encuentro se propone dar cuenta de los debates e iniciativas surgidas alrededor de las pedagogías de la interculturalidad y las migraciones en Francia y Argentina. La cuestión de la interculturalidad, su tratamiento y conceptualización será en el marco de un análisis comparativo y contextualizado de propuestas y o iniciativas vinculadas a la formación de docentes en cada país. De este modo, se abordarán los desafíos y debates pendientes en relación a la gestión de las diversidades y a las acciones propiciatorias del diálogo intercultural en las instituciones formativas y en el seno mismo de la formación de docentes. Para este primer encuentro, como bien mencionaron también, nos acompañan dos especialistas, uno de cada país. El primero es el doctor Dris Alloui, es doctor en ciencias de la educación, se desarrolla como profesor de educación y formación en la Universidad de La Reunión, es responsable del programa de máster en investigación educativa del Instituto Nacional Superior del Profesorado y de la Educación, INSPE, y miembro del Instituto Cooperativo Austral de Investigación Educativa, ICARE. Su trabajo se centra en la interculturalidad crítica, ha diseñado, desarrollado y puesto a prueba la revista intercultural crítica y reflexiva con vistas a co-construir una cultura de la diversidad, la alteridad, el reconocimiento y el diálogo. Por otra parte, también nos acompaña aquí la doctora María Laura Díez. María Laura es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, docente de la carrera de ciencias antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la licenciatura en Educación Intercultural de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE. Dirige proyectos de investigación dentro de su área de especialización en antropología y educación, migración e interculturalidad. Acompaña actividades de capacitación docente, vinculación tecnológica y transferencia en organismos públicos. Sostiene actividades de extensión en organizaciones de migrantes y educativas de ELAMBA, que es el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la producción de un programa de educación en una radio comunitaria de Escobar. Bien, realizadas estas presentaciones, voy a dar la palabra entonces primeramente a Dris y luego a María Laura. Cada uno tiene 15 minutos, luego de lo cual estableceremos un intercambio y también esperamos que ustedes presenten sus inquietudes, consultas y demás cuestiones en el chat. Así que bueno, dicho esto, Dris, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a todos los responsables, a los organizadores de este encuentro sobre lo intercultural y que nos da la posibilidad de intercambiar, de dialogar sobre lo que nos preocupa, es decir, la formación de lo intercultural. Hay tres ejes para abordar. En 15 minutos voy a intentar ir muy rápido. El primer eje es, yo quisiera hacer un trabajo de contextualización, es decir, cómo llegamos a la interculturalidad aquí en Francia. Cuando examinamos el inicio de la interculturalidad en Francia, nos damos cuenta de que comenzó, si quieren, su uso comenzó en los años 70. Durante esos años, en la década del 70, los trabajadores sociales, como los docentes, se confrontaron a la presencia de una diversidad y una alteridad que es diferente de la que caracterizaba un poco el aula. Esta presencia es indisociable del contexto de la época, es decir, un cambio a nivel de la política migratoria en Francia. En esa época estaba la ley, se promulgó una ley que incitaba a los migrantes a volver a sus países de origen a través de una ayuda que era un equivalente a 1.600 euros. Los que decidieron instalarse definitivamente en Francia tenían derecho en el marco de un grupo familiar a hacer venir a su familia y también estaba la escolarización de sus hijos. Entonces, la escuela encontró algunas dificultades para tomar en su seno a estos niños. Los docentes no estaban formados para la interculturalidad, pero había una mezcla cultural y poco a poco empezaron a aparecer certas circulares que instalaban clases de iniciación para los que acababan de llegar para primario y clases de recibida en secundario y centros de formación y de información para la escolarización de los hijos de migrantes. ayudaba ayudaba a los docentes a poner en práctica una pedagogía intercultural. Entonces, al principio teníamos actividades interculturales, pero no había una concepción de la interculturalidad. Estos dispositivos fueron criticados mostrando subrayando algunas derivas culturalistas o esencialistas, lo que empujó al gobierno en los años 80 intenta a sacar todos esos circulares y implementar otra política, la política de educación prioritaria que no distingue a los estudiantes según su origen, sino que ofrece un marco para tratar las desigualdades de todos los estudiantes con el objetivo de intentar erradicarlos. Entonces, ese fue el primer periodo. Después, en los años 80 estuvo la construcción de paradigmas interculturales. Este periodo fue sostenido por el nacimiento de muchos organismos, cito algunos, la Asociación por la Investigación Intercultural, también estuvo la creación de la Sociedad por la Educación y la Formación y la Investigación Intercultural. También hubo en 1986 la creación de la primera colección Didier para la Interculturalidad en el editor Armatón y la organización de muchos coloquios y trabajos que se realizaron en distintos marcos. todos estos trabajos fueron sostenidos por el compromiso del Consejo Europeo a favor de la interculturalidad. También habría que subrayar el apoyo de la UNESCO porque en 1966 la primera vez que se mencionó la interculturalidad fue la UNESCO. también estuvo la Declaración Universal de la UNESCO para la diversidad cultural, etc. Esto es rápidamente el contexto que dio nacimiento si quieren a la interculturalidad. Entonces, ahora para hablar de la conceptualización, la definición de lo intercultural, quisiera primero decirles lo que no es lo intercultural. intercultural no es una simple relación o un simple encuentro de personas que vienen de distintos horizontes o distintas culturas. No es una centración en la cultura del otro, no es la acumulación de conocimientos sobre la cultura del otro y menos aún una folclorización de las culturas. Lo intercultural no es descriptivo, no se limita a describir las culturas, Y lo intercultural no es la evacuación de las tensiones de los confusiones o incomprensiones. Entonces, ahora, ¿qué es lo intercultural? Quería hablar de varios conceptos, concepciones, pero quizá en la discusión aparecerán otras. Me voy a limitar en este momento a lo intercultural crítico y reflexivo. Lo intercultural crítico es un corte epistemológico con respecto a lo intercultural blando y a la ideología comunicacional que, según Dequeros, considera la comprensión y la incomprensión como derivados o aberraciones en el encuentro con el otro. Pero lo intercultural nos enseña que la incomprensión es lo primero que aparece. Es normal no entenderse cuando se trata de dos registros diferentes, de dos puntos de vista que no son idénticos. La incomprensión viene primero. Y la intercomprensión es como una llegada, un logro, exige un esfuerzo de parte de cada uno para lograr esta intercomprensión. Quisiera insistir en el sentido del prefijo inter, del término intercultural. Jacques de Morgon precisa que lejos de ser una realidad segunda, lo inter es la realidad primera y fundamental. Es un poco como decía Albert Jacquard, el universo del hombre o de lo humano es la interacción. Pero cuando analizamos el prefijo inter, no se trata de una simple interacción, sino de una dialéctica en dos movimientos que son diametralmente opuestos, pero que son complementarios. Es decir, el acercamiento y el rechazo. El acercamiento es, como decía Philippe Merieux, se da porque la comunicación supone siempre dos cosas, que estemos lo suficientemente cerca y seamos lo suficientemente semejantes para poder entendernos. Ese acercamiento es muy importante para que haya una apuesta en relación de puntos de vista para partir en ese trabajo necesario de construcción de la intercomprensión. Y luego está el rechazo que remite a la otra dimensión de la comunicación, es decir, hay que ser suficientemente distintos para tener algo para decir. Es decir, que ese alejamiento, ese rechazo, previene la alteridad, la diferencia y el acercamiento va hacia la co-construcción de esta intercomprensión. Entonces, no se trata de juxtaponer puntos de vista, sino de una cierta tensión entre los puntos de vista y una puesta en relación y reposa en el cuestionamiento y la interrogación. En consideración este doble movimiento dialéctico, lo intercultural crítico y reflexivo hace referencia al paradigma de la complejidad y, más precisamente, el principio dialógico. Consiste en ponerse, poner en interacción dos elementos complementarios que son diferentes. intercultural crítico y reflexivo no tiene un público particular, no tiene un lugar preciso, se dirige a todo el mundo. Su objeto es la diversidad y la alteridad, y no el origen de tal o tal persona. Y lo intercultural crítico se inscribe en tres perspectivas que Martina de la pretzel definió muy bien. La primera es subjetivista, es decir, cuando hay una puesta en relación entre dos culturas, no hay una puesta en relación entre dos culturas, sino entre dos sujetos. La perspectiva subjetivista nos empuja y nos obliga a dejar al otro definirse y decirse y no encerrarlo en su cultura de origen en tal o tal categoría. No sabemos qué cultura moviliza el otro cuando tiene una interacción. es su cultura de origen, es su cultura escolar, es otra, etc. Entonces, buscamos descubrir al otro en su singularidad. Para eso, tenemos que dejarlo hablar, decirse, para poder aprender lo que es tratado. La segunda perspectiva es intersubjetivista, es decir, que estoy en relación con otro y las preguntas o las cuestiones que me planteo con respecto al otro también tienen que ver conmigo. Eso remite, si quieren, a un doble cuestionamiento, el cuestionamiento del otro, pero también de uno mismo. Como estamos en un trabajo de co-construcción, no siempre hay que pedirle al otro de hacer el esfuerzo. El esfuerzo es común y el principio de reciprocidad se aplica en este caso. La tercera perspectiva es la situacional, es decir, que el encuentro entre dos o más sujetos no suscite, no se desarrolla en un vacío político, histórico, cultural, económico, etc. Siempre hay que contextualizar, definir el contexto y también definir las relaciones de poder. Se habla de la presencia de un dominado y un dominante, de un excolonizado con el excolonizador y así, etc. Entonces, ese marco debe definirse constantemente. Más tarde hablaré de la importancia del lugar del diálogo como es concebido en el marco de lo intercultural crítico. Ahora voy a abordar el segundo eje que tiene que ver con la formación de los docentes a la diversidad y a la interculturalidad en relación con las políticas nacionales o locales. me gustaría decir en un primer momento responder me gustaría responder a esta pregunta ¿por qué es pertinente e indispensable formar a los docentes a la interculturalidad? Las razones que me han incitado a plantearme esta pregunta son diversas. en primer lugar hice algunas investigaciones sobre la relación de los docentes con la diversidad y la interculturalidad y había una parte relativa a las necesidades de formación y las respuestas era lo intercultural sale de la lengua propia y hay una centración sobre la instrucción en lugar de la socialización para algunos lo intercultural es una utopía o hay problemas de concretización de lo intercultural en clase estas razones deben tomarse o perdón perdimos el sonido del experto en la diversidad cultural y la alteridad son consustanciales a la existencia humana y por consecuencia la educación la socialización y la formación deben escribir en su prioridad la salvaguarda de esa diversidad porque su desaparición significa la desaparición del ser humano esta preservación o esta protección de la diversidad de la alteridad no se decreta depende si quieren de la conciencia que cada uno tiene de su importancia para lo humano sin embargo esta conciencia debe construirse con ayuda de las intervenciones de los actores de la socialización de la que forma parte los docentes y los responsables de la educación en este sentido philippe nerieu considera que la escuela debe transmitir tres cosas lo cito saberes que inscriban al niño en un grupo de pertenencia que le permitan integrarse a él en segundo lugar saberes que den al niño los medios para escapar de toda forma de control incluida incluido el control de la colectividad en la que él está escrito y por último un saber que permita al niño estar más allá de cualquier pertenencia específica y la expresión legítima de su subjetividad y a la universalidad de lo humano como condición estos tres saberes que philippe merieu menciona que deben ser enseñados simultáneamente por los docentes se relaciona con una concepción antropológica de la educación de la que habla charló es decir que la educación se inscribe en un triple movimiento subjetivación que remite a la singularización del sujeto la socialización que es la adscripción en una comunidad y la hominización es decir el hecho de inscribirse en un universal en la humanidad entonces los profesores las docentes son mediadores catalizadores que desempeñan un papel esencial en la transformación y la reconstrucción de la relación del estudiante con el otro y con el mundo por otra parte la escuela se sitúa en una sociedad que está situada en un mundo y en este mundo hay varios elementos a tomar en cuenta y que nos empujan a la interculturalidad hay un aumento inquietante del nacionalismo hoy nadie puede negar que el nacionalismo domina de manera parcial por suerte la experiencia política y este nacionalismo constituye un peligro porque se centra en lo mismo rechazando lo otro lo diferente el nacionalismo se basa en la ideología de la pureza y en la búsqueda de semejanza similaridad porque la heterogeneidad se considera algo impuro y como lo precisa el antropólogo François Laplontina la pureza tiene que ver con la selección perdón perdón y esta perdón Dris estamos ya con tiempo cumplido si querés ir cerrando y quizás podemos volver digamos con el resto de las cuestiones con las interrogaciones posteriores si perfecto solo un minuto eso era porque es pertinente formar entonces ahora cómo formar a lo intercultural y qué lugar ocupa lo intercultural en la formación de los docentes primero formar como precisó Michel Fabre no es enseñar conocimientos ni siquiera un sistema de conocimientos sino que es más bien inducir cambios de comportamientos y de representaciones lo intercultural debe al mismo tiempo tomar en serio las tensiones y los desacuerdos y ir hacia la co-construcción de lo común algo que trasciende las diferencias pero que facilita la puesta en relación para producir no una descripción de la diversidad y de la alteridad sino una cultura de la diversidad de la alteridad del diálogo y del reconocimiento porque esto ayuda a sobrepasar los obstáculos que se tienen que ver con una puesta en alteridad entonces voy a detenerme aquí para respetar el tiempo que me corresponde me quedaría el tercer eje que lo voy a tratar después muchas gracias muchas gracias Driss y luego seguramente volvemos sobre sobre ese tercer eje que seguramente va a ser muy interesante para quienes están participando María Laura te escuchamos bueno muchísimas gracias a todos un cálido saludo digamos al espacio creado para producir este intercambio para conocernos más también y para pensar en diálogos que nos movilicen también desde nuestras posiciones y bueno un saludo muy grande a todos los que están allí siguiendo este trayecto de formación por supuesto que muchas de las cosas que uno puede decir tienen que poder enmarcarlas en el campo en el que viene trabajando y es importante digamos presentarme Adriana ya lo hizo pero quizás reafirmar que mis aportes a la temática vienen del campo de la antropología aunque siempre en interlocución con muchos otros campos disciplinares y por lo tanto hay muchísimos puntos de coincidencia con la presentación de Tris pero al mismo tiempo son otros ejes quizás y otros anclajes que vamos a proponer y que tienen que ver digamos tanto con los contextos de producción y el recorrido que estamos haciendo en regiones tan distintas y al mismo tiempo también por nuestras inserciones institucionales bueno en principio me gustaría decir que para hablar de la interculturalidad tenemos que plantearnos que es una categoría que requiere ser situada regionalmente que encontramos en el debate de la interculturalidad apropiaciones regionales de las perspectivas críticas de las ciencias sociales y de la educación pero con otras articulaciones como la impronta de la educación popular y de los derechos humanos también tenemos que hacer alusión a los campos de confrontación política y social en el que el discurso de la interculturalidad quiere centralidad entre ellos pensar la relación entre los pueblos indígenas y el Estado como una clave fundamental las perspectivas de la descolonización y por supuesto también la confrontación de una memoria racializada como un componente importante del nacionalismo en una nación que omite su etnicidad y que niega el mestizaje entonces pensarlo como un componente que sigue operando en las relaciones sociales y que impacta en el tratamiento de las migraciones me parece que quizás digamos más conceptualmente siempre hacemos estas aclaraciones que tienen mucho que ver con los posicionamientos que compartí Adri la interculturalidad digamos de alguna forma es un concepto polisémico y podemos encontrar muchos anclajes y usos del término muchas veces se ha asimilado a la idea de multiculturalismo como un concepto del Atlántico decimos nosotros noratlántico fundamentalmente como se ha convertido en una política de Estado para contener reclamos de respeto a la diferencia pero digamos en estas posiciones la perspectiva del multiculturalismo muy asociado a las políticas del reconocimiento se han constituido de alguna manera en un parámetro de tendencias de carácter más conservador que han asumido el discurso de la diversidad como un espejo multicultural de la sociedad y digamos cómo se vincula en estas posiciones esta idea relacionada a la tolerancia a la convivencia que promueve el respeto entre distintos colectivos pero como representantes de culturas diferenciadas y en este punto me parece que retomamos muchos de los aspectos que Diz remarcó como aquello que no es la interculturalidad o que por lo menos no es el posicionamiento del que vamos y estamos destacando en esta presentación y sobre todo la preocupación en cómo en estas posiciones se omiten las relaciones de desigualdad desde las que se construyen las diferencias el enfoque intercultural tiene mucho mayor anclaje también en Latinoamérica el del multiculturalismo y por supuesto que también hay versiones restringidas aquellas que las entienden como un sinónimo de la alteridad simplemente o como una categoría que aparece describiendo la presencia de grupos considerados otros pero también el término hace alusión al campo relacional del que hablábamos en el que se enfatiza el inter y lo entre donde los colectivos digamos sociales y las personas y los sujetos sociales dialogan y disputan significados y también digamos discuten concepciones de sujeto pedagógico de sujeto educado y de sujeto pedagógico en nuestro contexto se plantea digamos fuertemente la idea de la interculturalidad como una categoría propositiva ¿no? como un proyecto como aquello que es parte de un proyecto político de un proyecto social pero también de un proyecto educativo muchas veces digamos inconcluso pero orientado a la transformación tendiente a ampliar los marcos epistemológicos ampliar los marcos de reconocimiento de la diversidad como un valor de la sociedad los marcos de derecho y de inclusión en términos de mayor igualdad para nosotros el aporte quizás más disciplinar se vincula con proponer pensarla como una condición de las trayectorias vitales en este punto también creo que coincidimos con algunos posicionamientos que trajo Dries tomamos muchas veces la referencia del Ciroc o el que es una referente de la investigación etnográfica la etnografía educativa latinoamericana poder pensar que todos estamos atravesados por experiencias interculturales de vida parece un puntapié interesante para la formación desde esta perspectiva considerar que digamos los sujetos sociales se mueven se escriben en ámbitos heterogéneos de la vida cotidiana que están atravesados por distintos procesos sociales que están simultáneamente inmersos en distintas instituciones y tramas sociales donde digamos se enfrentan a distintos usos a distintos recursos de la cultura y todo esto supone la necesidad de comprender la interrelación desde la antropología abordamos como los niños los jóvenes las familias se vinculan con la escolaridad poniendo en juego muchas experiencias formativas propias y familiares y además poniendo en juego distintas identificaciones asociadas al género a la generación a la nacionalidad a la clase a la etnicidad todos estos sentidos del término nos interesan también como potencialidad para revisar cómo ha sido pensada la inclusión social de los otros de la nación y cómo pensarla también desde una perspectiva de derechos humanos en Argentina donde las narrativas históricas dominantes expresan una oposición entre civilización y barbarie nacionalizar digamos supuso sobre todo nacionalizar al inmigrante europeo supuso el extrañamiento de las poblaciones indígenas y del inmigrante latinoamericano durante muchas décadas los textos escolares marcaron el componente blanco el componente europeo de la población y además exaltaron la homogeneidad cultural y a lo largo de todo el siglo XX como bien señala la antropóloga María Inés Pacheca fueron forjándose mitos románticos de la migración europea formas muy idealizadas a través de las cuales la nación se narra a sí misma entonces es importante pensar cómo las escuelas fueron escenarios donde se naturalizaron estas ideas en contenidos curriculares que tendieron a abordar la migración regional como una migración problemática encontramos huellas de esas representaciones en intentos de limitar el acceso a derechos básicos a los migrantes regionales cuestión que claramente debilita nuestras democracias nos parece interesante el aporte y el apoyo de las investigaciones para discutir ideas que están muy asentadas en el sentido común y que también digamos trajo Dris por ahí como por ejemplo la idea de que la heterogeneidad es un problema para el trabajo escolar tenemos que discutir estas nociones casi mitos digamos y lo podemos discutir digamos a partir de revisar esas imágenes de las que hablábamos por un lado de la homogeneidad racial y cultural en este caso del Estado Nacional Argentino para eso es necesario digamos poder historizar la relación con poblaciones específicas particularmente con los pueblos indígenas y las poblaciones migrantes el lugar del extranjero y el lugar de los descendientes pero además revisar las políticas y las narrativas de la nación la incidencia del accionar estatal a través de distintas regulaciones legales a través de distintas dinámicas institucionales que de alguna manera también perfilan sujetos de derechos también lo podemos hacer en el registro y en el reconocimiento de muchas luchas de los movimientos sociales de las gremiales docentes que desde hace muchas décadas discuten estos sentidos y buscan redefinir los marcos generales de la educación común también atender a las demandas de educación intercultural bilingüe en el país que además es un reconocimiento constitucional digamos anclado en el artículo setenta y cinco inciso diecisiete de nuestra constitución y tener en cuenta digamos también que ya llevamos veinte años de la de la sanción de la última ley migratoria casi veinte años que tiene una perspectiva de derechos humanos y que hace explícito el derecho a la educación en igualdad de condiciones de la población migrante junto con la ley eh nacional de educación de educación nacional sancionada en el año dos mil seis que incorpora a la educación intercultural bilingüe como una modalidad del sistema educativo eh y por supuesto la sanción de las de las distintas leyes provinciales a partir de esta junto con digamos otro elemento fundamental que es la creación del CEAPI del Consejo Educativo eh autónomo de pueblos indígenas me parece que todo esto refuerza fuerza una relación importante en en relación a lo situado también de lo que planteaba Adri poder pensar los contextos ¿no? y las coyunturas en donde estamos eh sosteniendo estas discusiones y además mirarlas en perspectiva histórica eh me parece que hay una fuerza en la relación entre el mandato de la inclusión la perspectiva de la interculturalidad y los derechos humanos que está ineludible en esta discusión por otro lado también discutir esa idea de que la heterogeneidad es problemática en la afirmación de que la escuela es un espacio clave para pensar la la interculturalidad ¿no? parece la importancia de reconocer la diversidad como un atributo positivo de la sociedad y no como un problema entendiendo algunas cuestiones que también se mencionaban anteriormente como eh la la potencialidad de aprender a relativizar los logros de la propia cultura transitar además digamos aprender a transitar por distintos códigos eh reconocer múltiples formas de producción cultural y por supuesto también distintas relaciones con el conocimiento nosotros entendemos que la escuela es un espacio cotidiano digamos de referencia de las generaciones más jóvenes por supuesto no solo pero es un espacio de referencia fundamental de las generaciones jóvenes y allí digamos nativos y extranjeros eh realizan digamos permanentemente un intenso trabajo biográfico eh me parece que hay algo que que decimos por la fuerza que tiene esta imagen ¿no? con mucho esfuerzo las generaciones jóvenes intentan dar continuidad a los sucesos vividos a los sucesos vividos a las experiencias vividas ¿no? aquello que Bourdieu llamaba la ilusión biográfica la intención de dar sentido de dotar sentido y coherencia a experiencias que en principio parecen discontinuas ¿no? y la producción de esos enlaces ayuda a interpretar las situaciones que se viven a contestar muchos de los prejuicios que se asignan y por supuesto enfrentar lo que no se conoce me parece que digamos atendiendo un poco a los desafíos para la formación docente tenemos un largo proceso de discusión con muchísimos avances ¿no? en nuestro contexto y también por supuesto con deudas que están pendientes porque sabemos que conviven digamos perspectivas y posiciones celebratorias de la diversidad con los mandatos nacionalistas que dejan sus huellas permanentemente ¿no? entonces quizás atendiendo las experiencias nacionales y provinciales que son auspiciosas pero que también son heterogéneas vale hacerse la pregunta si la interculturalidad en educación es un problema de los otros o claramente es una interpelación a lo común creo que el mismo Info y todos los esfuerzos que viene haciendo nuestra escuela marcan una política muy importante muy interesante y en proceso ¿no? las capacitaciones orientadas en la temática cómo aparecen las migraciones contemporáneas y la migración en la escuela que son cursos actualmente digamos que se ofrecen para pensar estas relaciones también para pensar la relación del Estado y los pueblos indígenas y la educación intercultural bilingüe desde perspectivas de derechos humanos creo que tanto la modalidad de educación intercultural bilingüe como el programa educación migración y movilidad humana son espacios digamos que claramente están sosteniendo esta discusión por otro lado también vemos que son iniciativas que deben ser complementadas en muchos otros espacios en algunos digamos con mucha fuerza se vienen haciendo como en espacios de formación docente que atienden a la formación de maestros y auxiliares indígenas por ejemplo ¿no? y en los institutos superiores de formación docente del país que están atravesados por una perspectiva intercultural la universidad pedagógica con sus licenciaturas otras universidades que están tomando este desafío pero aún hay muchos vacíos en este sentido y yo creo que es importante que lo pensemos ¿no? porque muchas veces la interculturalidad es digamos tratada en espacios como por ejemplo los espacios de definición institucional ¿no? los CEDIS que son espacios muy potentes para la formación pero que de alguna manera también marcan que aún hay cierta marginalización curricular de la temática ¿no? que no hay un atravesamiento que tenemos que digamos seguir discutiendo esto en distintos planos de la formación docente y de los diseños curriculares creo que hay digamos dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta como desafíos digamos en principio para la formación docente uno aquellos que tienen que ver con los desafíos de enseñar la diversidad cultural ¿no? y los otros específicamente en relación a las migraciones quería traer en primer lugar digamos si el registro que tenemos digamos en la observación en la investigación de que persiste una fuerte mirada culturalista muy deshistorizada ¿no? de los procesos de enseñanza y ahí la alerta ¿no? una alerta importante reconocer que ha habido muchos aportes desde algunas perspectivas digamos que instalan la idea del relativismo cultural de la valorización de todas las culturas este pero al mismo tiempo digamos hay un concepto de cultura y de diversidad cultural que tienden a estar muy desanclados conceptualmente de las relaciones de poder y desigualdad ¿no? como si la cultura no tuviera nada que ver con eso y esto creo que es un desafío digamos a reinstalar para poder pensar las relaciones en la escuela el uso de la interculturalidad parece muchas veces ligado como decíamos quizás a una una definición estática de la cultura como una entidad discreta ¿no? que comparten los individuos de un mismo grupo y esto digamos evidentemente no nos está ayudando a pensar en términos más críticos como se planteaba la interculturalidad por otro lado creo que otro desafío es la centralidad en este tema es la centralidad que tiene la discusión sobre las lenguas y los saberes y creo que deben complejizarse ¿no? poder complejizar estas relaciones y concebir las relaciones entre las lenguas las clasificaciones de los hablantes y además discutir los binarismos aunque muchas veces esto es planteado por supuesto que digamos una de las cuestiones tiene que ver con aprender a dudar de ciertas certezas instaladas ¿no? como clave por ejemplo la idea de la fijación de la población al territorio ¿no? sabemos que los territorios son fundamentales para las poblaciones pero incluso digamos el despojo territorial lleva a los desplazamientos permanentes y además porque las migraciones y el desplazamiento son una característica de la humanidad ¿no? y por lo tanto digamos necesitamos pensar y revisar esa idea que es fija ¿no? y además la relación y las referencias culturales a la fijeza territorial y por supuesto también revisar las imágenes de las fronteras ¿no? de esta idea de una frontera entre unos y otros y poder mirar justamente las interacciones y los cambios creo que todo esto lleva a pensar reflexiones sobre los propios valores y presupuestos y también revisar imágenes del nacionalismo que muchas veces impide reconocer como legítimos otros posicionamientos como los posicionamientos transnacionales en particular para pensar las migraciones como contenido de enseñanza y como aspectos de las relaciones sociales en la escuela creo que esta es otra clave de la formación docente y es una de las líneas que digamos que se vienen trabajando también en espacios de formación ¿no? poder pensar que las migraciones son un contenido de enseñanza que hay que seguir revisando digamos en su tratamiento en la escuela y por eso es fundamental para la formación docente pero que además es un aspecto de las relaciones sociales ¿no? como tema de enseñanza digamos mencionamos un poco la necesidad de revisar ciertos relatos contrapuestos de la migración esta idea con la que digamos se han enseñado las migraciones en nuestro país asociada a la migración que aporta la migración que trae progresos y la migración que trae problemas o que invade ¿no? como este volver sobre esto y desarmar los mitos este también digamos la posibilidad de trabajar desde las experiencias de vida y los testimonios ¿no? muchas el aporte también de de las didácticas de las ciencias sociales marcan ¿no? la importancia la centralidad que tiene también digamos poder pensar estas temáticas y enseñar estas temáticas a partir de la reconstrucción de experiencias de vida ¿no? mostrar las movilidades de las personas y la vida en distintos contextos como en contextos de transnacionalismo que es todo un desafío ¿no? a los dispositivos y a los modelos escolares instalados y en cuanto a las migraciones como 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 relación social también poder pensarlas ¿no? como una presencia en las escuelas ¿no? las migraciones están presentes en las escuelas y necesitamos saber de qué modo ¿no? hay presencias y hay ausencias y hay digamos formas de acceder a información información cuantitativa y cualitativa que nos hablan de esto esto es muy importante en la formación con quienes están se está trabajando reconstruir las trayectorias ¿no? los datos que nos aportan el mismo ministerio de los registros anuales de otras pruebas que nos aportan estos elementos junto con informes que se han hecho desde el observatorio del derecho a la educación y también digamos los estudios más cualitativos que muestran digamos que a veces la presencia no es garantía de igualdad ¿no? también poder avanzar en comprender las condiciones de la inclusión desde las investigaciones se vienen trabajando sobre algunas categorías como la idea de inclusión subordinada que marca que digamos hay diversos y desiguales modos de estar en la escuela ¿no? estudios que fueron documentando situaciones en que la población accede ¿no? y permanece digamos en la escuela pero que digamos lo hace en distintas situaciones ¿no? donde esta presencia y muchas veces presencia masiva de los niños en las escuelas se produce junto con un tránsito por ciertos circuitos escolares y no otros ¿no? cuando además ocurre que hay un desconocimiento de las trayectorias educativas anteriores o que hay bajas expectativas de desempeño escolar dificultades también para concretar trayectos educativos largos y procesos otro tipo de procesos que quizás las investigaciones etnográficas también están aportando ¿no? a poder revisar esto procesos que tienen que ver con el silenciamiento ¿no? de palabras de pertenencias y de saberes que finalmente también tienen que ver con el mantenimiento del mandato de integración con lo nacional argentino ¿no? como cuestiones claves bueno en esta línea creo que digamos el aporte es también poder pensar las trayectorias escolares binacionales en el contexto de migración y el lugar de la segunda generación eso de los hijos de la población migrante como otra cuestión ¿no? para pensar también la relación de las escuelas con la familia me quedo ahí María Laura muchísimas gracias avanzaste un montón la verdad es que bueno hay muchas coincidencias como bien señalaba María Laura entre sobre todo la cuestión de los aspectos conceptuales y los sentidos de la interculturalidad en relación digamos a las migraciones en ambos países me parece que hay aspectos sumamente interesantes que DRIS desarrolló con un detalle digamos muy muy interesante en términos de las conceptualizaciones precisamente de lo que es y lo que no es interculturalidad que también bueno retomó un poquito María Laura en su en su alocución y que digamos permiten pensar en marcos coincidentes para trabajar estas cuestiones sobre todo pensando en la formación de docentes creo que allí digamos todo esto de la interculturalidad crítica y el cuestionamiento justamente a estas estos modos esencialistas de entender muchas veces la interculturalidad en ambos países está muy muy presente DRIS también digamos ampliaba su toda su presentación y conceptualización en torno a las tres perspectivas subjetivista intersubjetivista y situacional y ponía el énfasis allí en la importancia de la contextualización bueno que también acá lo marcaba muy fuertemente María Laura al hablar precisamente de los tratamientos en términos de lo interculturalidad en Argentina en términos de educación nacionalismo digamos ahí hay como una marca muy fuerte que justamente trae María Laura y que me parece que es interesante también para pensar en relación digamos con lo que mencionaba DRIS y María Laura avanzó un poquito más que DRIS por eso me gustaría ahora darle la palabra a DRIS sobre esta cuestión de los desafíos y debates acerca de la formación docente en diversidad cultural e interculturalidad que bueno DRIS empezaba a desarrollar y justo bueno se nos acababa el tiempo y me parece que los desafíos que justamente deja María Laura son un punto de inicio para una discusión un diálogo me parece que es sumamente interesante estos tres puntos que pone sobre la mesa María Laura sobre en términos de bueno qué se enseña a partir digamos de la diversidad o qué se enseña de la diversidad y de las migraciones cuál es la centralidad digamos en términos de la complejización de discusiones bueno ella ponía lenguas y saberes y la otra cuestión súper interesante que deja planteada María Laura es en términos de los contenidos a revisar en específicamente en los términos de las relaciones sociales que se establecen con el tema migraciones en Argentina bueno ella lo definía muy bien pero me parece que allí Dries pidió la palabra y estaría bueno escucharlo también porque esta es la parte que a Dries le quedó pendiente en la presentación y luego sí me parece que nos quedaba pendiente el tercer eje que tiene que ver con las experiencias e iniciativas locales entonces ahí compartimos ambos Dries te damos cinco minutos luego pasamos quizás a María Laura para seguir desarrollando y avanzamos muchas gracias agradezco a María Laura por la pertinencia de su intervención quisiera volver sobre el lazo entre interculturalidad y migración y ahí hablo no hablo solo del contexto francés hablo del contexto francés perdón no conozco el contexto argentino como dice Martín Abdalá-Pretzel es importante su inscripción de lo intercultural en la conyuntura es decir la presencia de niños migrantes en la escuela para mí eso era legítimo en los años 70 hoy lo intercultural debe centrarse en la inmigración temo los efectos nefastos de esta centralización donde hay estudiantes de niños de origen extranjero llamamos a la interculturalidad y temo que esto genere una estigmatización de esa población como si generaran ellos un problema tal o cual y que en realidad lo que genera los problemas es el encuentro para mí hoy el objeto de lo intercultural no es tanto la inmigración sino la diversidad y la alteridad porque si imaginamos un lugar donde no hay inmigración donde no hay estudiantes alófonos tenemos que llamar la inmigración desde mi punto de vista sí ¿por qué? porque el hombre el ser humano es por definición plural todos somos seres plurales en el sentido en que somos portadores de muchas identidades tenemos muchas pertenencias muchas culturas etcétera y lo intercultural es valable incluso al interior de una familia que tiene un modelo educativo y un modelo cultural muy identificado porque las tensiones las incomprensiones las confusiones surgen en cualquier lugar donde haya un encuentro entre dos personas porque cada persona interpreta a su propio modo su propia cultura por eso hoy hacía referencia a talaprezzei para citar la perspectiva subjetivista el sujeto debe hablar eso no significa que hay que ignorar la presencia de los estudiantes de origen extranjero en el medio escolar al contrario hay que tomar su presencia como una invitación para trabajar más aún la diversidad y la alteridad porque cuando tenemos cuando hemos tomado en consideración estas dos dimensiones de nuestra existencia eso nos ayuda a resolver los problemas de orden conjuntural porque lo conjuntural hoy decimos si hay que hablar más de la interculturalidad y mañana hablaremos de otra cosa y cuando hay un evento hablamos todos de la interculturalidad personalmente el hecho de que la alteridad y la diversidad estén presentes eso exige la permanencia de la reflexión intercultural y no el hecho de limitar eso a un acontecimiento en particular y eso me remite a una cita que me gusta mucho de Edgar Torá que dice a fuerza de sacrificar lo esencial por la urgencia terminamos olvidando la urgencia en lo esencial entonces olvidar la urgencia de lo esencial lo esencial para mí es la diversidad y la alteridad bueno después voy a hablar de la formación de los docentes como formarlos para la interculturalidad o puedo seguir como ustedes prefieran no sé María Laura por ahí dejamos que siga a Dris o querés intercambiar con él está muy bien está muy bien está muy bien está ahí después perfecto listo Dris entonces seguimos contigo bien entonces en lo que tiene que ver con la formación de los docentes hacia la interculturalidad vista la complejidad de la diversidad y de la alteridad tendríamos que abandonar una formación ligera a la interculturalidad la intercultural debe ser o la enseñanza o la enseñanza de la interculturalidad debe estar enraizada en lo temporal y en la duración porque no es ir a un seminario cada tanto o alguna conferencia no es así que logramos inscribir los estudiantes y los actores de la comunidad escolar y educativa en un proceso de cuestionamiento y de interrogación para producir cambios porque cuestionar las propias representaciones las imágenes estereotipadas la cultura y cuestionar todo lo que ha estado enraizado durante la socialización primaria y secundaria exige mucho tiempo y exige una iluminación como María Laura dijo que es plural es pluridisciplinar para lograr que este problema sea más inteligible entonces el cambio no se decreta se requiere una formación que dote a los docentes de una pluralidad de competencias empezando por la aplicación de esas competencias en sí mismos antes de movilizarlas en sus en su clase y compartirla con sus estudiantes porque dije antes que lo que se cortó el audio sí creo ahí creo que ahí volvió porque cada docente tiene una parte de la diversidad en su clase en su aula el aula es un pueblo planetario es decir que hay diversidad y alteridad y para evitar la división el encierro y el aislamiento hay que invitar a todos a la co-construcción de lo común y la co-construcción de lo común solo se puede hacer a partir del diálogo con uno mismo y con el otro la co-construcción de lo común considera al otro como un actor y un autor y no como un simple aplicador a quien le vamos a pedir que haga tal o cual cosa trabajar de este modo es decir co-construir lo común para formar parte de la comunidad esa co-construcción se basa en la alteridad y en la diversidad y a condición de que esto común se revise constantemente porque vivimos en un mundo que está en cambio perpetuo que está en movimiento en acto y ese común habría que comprenderlo cada vez para alimentarlo a partir de las capacidades inclusivas y no el hecho de excluir a el otro entonces cuando consulté la referencia de las competencias sobre la formación de los docentes lamentablemente vi que hay participar en el desarrollo de una competencia intercultural en los estudiantes eso no basta si no definimos diversidad de la alteridad eso no tiene sentido hay una segunda competencia tomar en cuenta la diversidad de los estudiantes y cuando vemos al interior lo que dice cito el último punto evitar el abandono escolar pero tomar en cuenta evitar el abandono tomando en cuenta sus dificultades pero para mí tomar las dificultades no es lo único que tiene que ver con la diversidad estas competencias son diferentes no sirven solas para gestionar la complejidad en el aula y con esto es difícil gestionar las tensiones los usos los prejuicios que tienen los estudiantes cuando interaccionan quizás es por esta razón que algunos docentes hacen más una centración sobre la instrucción que sobre la socialización tuve la oportunidad de llevar adelante un trabajo sobre la relación de los estudiantes de los docentes con su conocimiento con su misión y algunos dicen que mi misión es seguir tal programa y me evalúan por esto lo relacional lo interaccional el diálogo con el otro todo eso no está mencionado yo no soy padre no soy asistente social no soy consejero de educación etcétera todo eso debe gestionarse en otra parte hay otra categoría que dice que habla de la indisociabilidad de la instrucción y de la socialización y es en esa categoría que hay una necesidad de formación hacia lo intercultural porque la socialización no es simplemente intervenir cuando hay un problema no es el hecho de ver tal o cual cosa la socialización es dotar al estudiante de una cierta cantidad de códigos de posibilidades para poder interactuar con el otro en la clase pero también por fuera de ella porque lo que pasa en el medio escolar es inseparable de lo que sucede afuera no sé si puedo hablar del diario intercultural o no o quizá después muchísimas gracias creo que ahora le damos un poquito la palabra a María Laura que me imagino debe tener bastante para decir porque digamos lo que Dris está mencionando según entiendo son ya los niveles de concreción curricular le llamaríamos en Argentina que tiene que ver con bueno qué cosas entran dentro de la formación de docentes que Laura lo mencionaba entonces es como la parte digamos que a Dris le había faltado desarrollar en su primera parte y me parece que allí hay puntos súper interesantes para el diálogo ya lo dije porque bueno Dris vuelve a traer esta cuestión de la importancia de lo común y estas cuestiones ligadas a la diversidad y a la discusión de la interculturalidad y cómo se forma en la diversidad y en la interculturalidad María Laura te parece que seguimos con vos muy bien Adriana después te pido que me digas un poquito cómo estamos de tiempo en general para ver qué selección si yo diría que ahora te tomes unos cinco minutos seis y después avanzamos con las experiencias que creo que es lo que Dris quería digamos seguir mencionando perfecto digamos en principio retomar un poquito digamos el planteo inicial de Dris porque me parece que es importante para pensar nuestras discusiones o las discusiones en las que estamos implicados que por supuesto para nada las que me implican suponen todas las discusiones que se dan en el contexto de Argentina pero sí tener en cuenta digamos cómo toda la discusión sobre la interculturalidad para nosotros digamos supone poder apartarnos de aquellas perspectivas que la reinstalan como un mandato justamente digamos si transformamos o queremos reemplazar el mandato más nacionalista el mandato más uniformizador digamos que sabemos que fue una impronta muy importante desde el origen del sistema educativo digamos en Argentina y lo queremos reemplazar por la perspectiva más celebratoria de la diversidad y en todo caso imponemos el mandato de la interculturalidad digamos difícilmente podamos sostener estas cuestiones que estamos planteando que es reconocer que siempre hay tensiones y que es el trabajo con esas tensiones lo que puede suponer digamos ir un paso más allá que no es trabajar sobre los otros o poner el foco digamos en en la situación el contexto en la forma ¿no? o encapsular los repertorios culturales lingüísticos de algunos colectivos sino que se trata de la tarea de pensar ¿no? al sujeto pedagógico digamos en estas interrelaciones pero sí me parece que es importante digamos para nosotros partiendo desde el punto de vista de que todas las situaciones escolares son situaciones interculturales ¿no? digamos partimos de comprender esto la importancia de entender también cierta oscilación ¿no? entre una premisa en que reconocemos y adoptamos un posicionamiento de que la interculturalidad debe ser un universal ¿no? este reconocemos esta situación este y esta perspectiva como una perspectiva de la educación común y de cualquier escenario educativo pero al mismo tiempo digamos la necesidad de entender también las cuestiones particulares ¿no? porque son cuestiones particulares tan complejas de las tensiones dentro de una formación histórico-social concreta que son ineludibles para poder pensar lo universal ¿no? entonces yo creo que en esa tensión es siempre que nos movemos ¿no? entre aquello que claramente digamos es un planteo de principios de base de concepción ¿no? de lo educativo en términos de la interculturalidad y de la diversidad cultural y de la alteridad como también como un reconocimiento de principios pero al mismo tiempo el trabajo sobre aquellas formas de relaciones tan desiguales ¿no? históricamente y también en el reconocimiento o en el desconocimiento también respecto de distintas formas ¿no? de producción cultural de los colectivos que exigen también poder trabajar ¿no? sobre algunas situaciones particulares para nosotros realmente la cuestión de de cómo en esferas estatales y sobre todo bueno en el campo educativo se ha trabajado ¿no? y se ha construido conocimiento y saber y posicionamiento sobre las poblaciones indígenas y sobre las migraciones latinoamericanas las migraciones limítrofes ha sido como una una clave y es casi una clave de entrada para comprender el planteo más universal de lo intercultural ¿no? porque de alguna manera también es revisar ciertas bases ¿no? con las que se piensa se concibe y se y se define también los marcos de los que en muchos sentidos y en algunos discursos todavía por allí que uno escucha suponen ¿no? un estado casi monocultural entonces hay algunas cuestiones insisto soy antropóloga y miro soy antropóloga de la educación con lo cual es un poco mi sesgo creo que esta es una tensión digamos importante que también digamos debe atravesar la la formación docente ¿no? y por supuesto que también algo que traía Dris que me parece fundamental es poder tensionar las formas en que concebimos la educación ¿no? y pensar que justamente la educación escolar es una forma de educación y que por supuesto que es una terrible obviedad lo que estoy diciendo pero así digamos como es una obviedad no siempre es un registro tan claro en la formación docente poder pensar los distintos espacios educativos de las personas incorporando el planteo de Dris también en relación a la socialización el reconocimiento digamos de esos espacios también como espacios legítimos educativos y poder pensar desde allí ¿no? el relacionamiento histórico digamos en relación a distintas formas de producción de conocimiento y de saber y quizás ahí digamos por ahí una atención que es muy importante pero que tiene que ver también con el registro etnográfico de algunas situaciones más escolares que de formación docente tienen que ver con la necesidad de revisar las relaciones entre los conocimientos y los saberes ¿no? y pensar que la escuela no debería ser el lugar ¿no? a las que niños, niñas y jóvenes van a validar lo que saben o a refutar ¿no? sino a poder pensar esa relación entre las distintas formas de producción de conocimientos y también digamos poder pensar ¿no? una conceptualización que no los dicotomice ¿no? entre el conocimiento escolar y el conocimiento social bueno por allí algunas cosas y también bueno venía pensando algunas experiencias que me gustaría compartir Adriana me dirá si continúo o hacemos un intercambio con con Riz continúo me parece que avanzamos sobre eso y luego volvemos con Riz y las experiencias porque es el último eje que nos falta perfecto bueno en cuanto a las experiencias fundamentalmente digamos están las que las que ya mencioné que tienen que ver con los espacios de formación docente que me parecen muy importantes y oportunas el marco de nuestra escuela el curso que actualmente se está dando de migración y educación me parece una clave muy interesante para pensar también las premisas de la interculturalidad sobre todo pensando en esta tensión ¿no? entre entre cómo pensamos el contenido de la enseñanza y cómo pensamos las relaciones sociales en la escuela pero también me parecen importantes algunas experiencias e iniciativas locales ¿no? en los territorios que me parece que también dan puntas a veces para pensar esas experiencias locales ¿no? como insumos muy importantes para pensar para revisar para producir conocimientos que luego seguramente son importantes en los espacios de formación docente en ese sentido digamos hay muchas experiencias para mencionar las experiencias de algunos colegas que están trabajando en los territorios en algunos en la ciudad de Buenos Aires otros en la provincia de Buenos Aires los más cercanos que conozco elaborando dispositivos digamos junto con las escuelas y las familias en la producción de materiales digamos que tienen un soporte y un apoyo bilingüe con información digamos clave para facilitar y conocer digamos derechos y transmitaciones y me parece que ahí hay algunas claves también importantes los proyectos que muchas veces tienen que ver con la investigación y la extensión universitaria hay proyectos muy lindos que coordinan digamos Lucía Golucio Florencia Chicón Corina Curtis de la Universidad de Buenos Aires que están atendiendo al tema del multilingüismo en el aula y a la diversidad lingüística y la inclusión educativa en escuelas públicas y ahí volvemos también a la necesidad a veces de pensar las experiencias para revisar las concepciones de la formación docente porque de alguna manera estas experiencias así como otras en las que participamos en el norte de la provincia de Buenos Aires nos confrontan con la situación de que las aulas digamos los niños tienen distintos repertorios lingüísticos son aulas multilingües digamos que no encontramos aulas ni monolingües ni bilingües y entonces este también es el desafío de poder tensionar y pensar la diversidad y la interculturalidad en la especificidad de los contextos de las grandes ciudades en las grandes ciudades en donde además digamos en las características de lo que llamamos el área metropolitana de Buenos Aires está la presencia digamos más importante en términos absolutos de población que por un lado se reconoce indígena y descendiente pero además también de población migrante de 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 los países de las regiones y también población migrante del área indina que también digamos tiene distintos repertorios este lingüísticos que que se vinculen y se emparentan mucho con la debate la en la discusión sobre las lenguas indígenas y me parece que esto digamos analizar esos contextos también nos permite revisar ¿no? este los desafíos los desafíos de las aulas los desafíos de las aulas en los espacios de educación obligatoria ¿no? en el nivel inicial en el nivel primario en el nivel secundario que finalmente son espacios que van a transitar los docentes en formación ¿no? y entonces estos desafíos me parece que que son muy importantes entre ellos digamos también conocer cómo se han ido tensionando también las modalidades ¿no? esto Adriana lo conoce mucho de la educación intercultural bilingüe en las distintas regiones bueno los trabajos que se hacen en distintas jurisdicciones el conocer el trabajo que está haciendo por ejemplo Lidia Flores en Santa Cruz que además digamos que está trabajando específicamente con niños migrantes de la región andina en los desafíos digamos de pensar un itinerario educativo que supone trayectorias que están pensando ¿no? un allá y un acá ¿no? cuando se transitó la escuela en otro contexto ¿no? y en el marco de otros diseños curriculares y otros contenidos mínimos que muchas veces no son tan distintos pero que se desconocen y además las cuestiones que atraviesan por supuesto también las relaciones con la lengua en este caso con el quechua otra experiencia que para mí es muy importante y es donde también pienso me ayuda a pensar la investigación que hacemos en el norte de la provincia de Buenos Aires desde la zona de Escobar con población digamos migrante de la zona andina que se viene asentando en la zona desde hace 4 o 5 décadas con lo cual lo que estamos analizando son los procesos ¿no? de territorialización de una población que la podemos mirar además a lo largo de las generaciones ¿no? la población que se ha desplazado pero además la población las generaciones jóvenes los descendientes los hijos de esa población que al mismo tiempo viven la tensión entre la continuidad ¿no? en donde hay un cierto mandato de continuidad en la tensión también que planteaba Dris de la socialización y al mismo tiempo digamos la búsqueda ¿no? y la demanda de mayor igualdad digamos de ser incluidos de mayor igualdad en los contextos en los que en esa sociedad y en la sociedad mayor pero al mismo tiempo también los desafíos ¿no? de obtener digamos otros recorridos y otros recorridos educativos distintos a los de las generaciones previas y en ese lugar digamos la posibilidad de pensar cuáles son los dispositivos que hacen posible los diálogos ¿no? los diálogos entre el sistema educativo y los espacios educativos no escolares ¿no? como la fuerza que tienen las colectividades las fuerzas que tienen digamos las familias pero las familias además organizadas como colectivos para poder pensar esta relación ¿no? hay experiencias que llevamos adelante por eso lo mencionaba también en los antecedentes en una radio comunitaria que ha hecho posible quizás ese formato que docentes y que familias dialoguen más fluidamente sobre sus preocupaciones hagan demandas específicas directivos y a docentes y también los docentes les hablen a las familias y todo esto nos hace pensar por qué esto es tan difícil que ocurra a veces en las escuelas ¿no? pensar un poco en la forma escolar en los formatos y en la posibilidad de encontrar canales en donde estas cosas y muchas de estas cosas se han dicho bien bien muchísimas gracias María Laura por aportar digamos todas estas experiencias locales y bueno por unir esto que fue la segunda parte de los desafíos y los debates a esta cuestión de las experiencias bien Dris entonces te escuchamos a ti con las experiencias así iniciativas locales dentro de Francia muchas gracias entonces yo voy a hablar solamente de las iniciativas que se han hecho y si en la reunión por supuesto que existen varias prácticas interculturales en otros lugares en muchas de Francia esto tiene que ver con la formación inicial pero para la formación continua está el centro académico para la escolarización de los niños y de los niños provenientes de familias itinerantes y de viajantes y con respecto a la experiencia que yo quisiera nombrar su origen se ubica en una constatación es que haciendo mis cursos sobre interculturalidad y interpelando a los estudiantes he observado que el curso no tenía ningún efecto no provoca un proceso de cuestionamiento o de de debate en el en el estudiante y el curso era considerado como una cantidad de conocimientos que había que poner en práctica y utilizar para ser evaluados y a partir de esta observación yo dije voy a transformar una parte de mi curso en un laboratorio de interculturalidad es decir vamos a experimentar lo que enseñamos hay que decir que si tengo la posibilidad de tener un curso de dos años si por ejemplo el trabajo de los estudiantes esto va a significar muchísimas horas entonces el hecho también de haber observado que los estudiantes tienen una imagen de de la tolerancia que donde es un modelo de la diversidad y que el hecho de tener esta percepción de su propia sociedad es decir esta imagen de que todo está bien ¿para qué sirve lo intercultural? ¿para qué cuestionarse eso? y a veces eso nos lleva a masificar todo lo que puede alterar esta imagen entonces yo pensé este no es el rol de lo intercultural y entonces pensé en implementar una herramienta que es el diario una herramienta pedagógica que se presenta como una puesta en la alteridad los estudiantes trabajan ellos eligen los temas que les preocupan que les interesan o lo que ocurre en el aula por ejemplo y este diario se estructura de esta manera por un lado hay una reacción espontánea con respecto a determinada cosa algo que por ejemplo hayamos trabajado sobre el racismo en la reunión entonces cada uno expresa su opinión porque lo más importante es este trabajo de exteriorización este trabajo de concientización y habíamos definido un marco ético es decir que cada uno puede expresar su punto de vista y nadie puede estigmatizarlo si alguien que diga yo soy racista no lo vamos a excluir nosotros lo que nos interesa es invitarlo a un trabajo de reflexión sobre su punto de vista y luego de esta reacción espontánea hay un trabajo de reflexión que se inscribe en la duración los estudiantes trabajan durante un semestre entero y bajo la forma de un diálogo y yo me refiero a Pablo Freire que era su vecino y que tiene una concepción del diálogo que para mí es realmente muy pertinente y que supera la concepción del Consejo de Europa Pablo Freire dice el diálogo es una exigencia existencial y es el encuentro de la reflexión y de la acción de los dos que la practican hacia el mundo que hay que transformar y humanizar y no se puede reducir al depósito de ideas de un individuo a otro ni a un simple intercambio de ideas no debe ser tampoco una discusión agresiva polémica entre individuos que no quieran comprometerse expresando el mundo y buscando la verdad sino que o que quieran imponer su verdad entonces el diario no es solo una conversación es un diálogo y es un diálogo allí donde hay tensiones allí donde la tensión de los puntos de vista revela incoherencias en el razonamiento de cada uno por tanto los estudiantes trabajan durante seis meses etc y yo aprecié mucho la sinceridad de las exposiciones y el hecho de hacer un feedback reflexivo y crítico con respecto a sus posiciones no tener miedo de exponerlos exponerlas y de modificarlos si es necesario y había un estudiante que al comienzo decía yo yo detesto los los coreanos a los inmigrantes que no son franceses y hay tensiones entre ciertos estudiantes de mi país y estas poblaciones algunos dicen bueno yo detesto esas poblaciones vecinas no los aprecio etc y cuando se les pregunta pero tuviste problemas con esas o experiencias con esas poblaciones no quiere decir que tenemos ideas sobre personas que no hemos encontrado no conocemos todavía y estas ideas funcionan como un obstáculo como una pantalla que impide descubrir al otro por tanto con esta imagen tenemos una imagen pero no tenemos no tenemos al otro en presencia como se define en sí mismo y el diálogo provoca como decida Germán provoca un desequilibrio es decir que este estudiante estaba desequilibrada desestabilizada y le preguntó entonces pidió algunos días y voy a hacer alguna encuesta voy a conocer esta población que ignoro para poder conocerla y efectivamente este estudiante que tuvo esta iniciativa hizo encuestas entrevistas con estas poblaciones y luego volvió y dijo hoy conocí a esta gente a esta población los vi durante algún momento no comparto algunas cosas pero las ideas que yo tenía y mis prejuicios no eran fundados para nada y hoy voy a hablar con mis padres para decirles que todo lo que me han dicho era falso y a mí lo que me interesa de este diario es este cambio justamente y este cambio quiere decir un cambio de una relación con uno mismo una relación con el otro y al cambiar la relación con el otro participamos en la preservación de la diversidad al cambiar esta relación con el otro desarrollamos las capacidades de estar en relación como dice Vincent de Golejac en relación con un semejante diferente no con un diferente sino con un semejante diferente porque el otro que consideramos como otro también es un semejante este alter ego es un alter ego y hay que tener en consideración y para terminar voy a leer un fragmento de un diario intercultural para que pueda tener una idea del contenido elaborado la estudiante la práctica del diario intercultural me permitió profundizar mi pensamiento sobre el tema de la inmigración y de la integración de los comorianos a la reunión nosotros vemos todo el tiempo vemos a estos extranjeros y hablamos sin hacer un esfuerzo verdadero para comprender y no nos cuestionamos esto nuestro primer reflejo es poner a los extranjeros en el banco de los acusados son culpables son intrusos que vienen a inmiscuirse en nuestra vida en nuestro país nosotros no pedimos no preguntamos por qué vienen y tampoco nos informamos no nos informamos sobre sus condiciones de vida la pobreza en la que viven por ejemplo nosotros por lo general nos quedamos con nuestros prejuicios nosotros no nos cuestionamos porque esto significa un gran esfuerzo y lo más fácil es creer que poseemos la verdad más que interrogarnos y que en lugar de reflexionar sobre este tema a primera vista nos parecía difícil de hacer y este diario nos parecía difícil hacer este diario porque esto me iba a cuestionar y me iba a enfrentar a mí y a mi visión de las cosas este diario intercultural fue una experiencia enriquecedora aunque esto me solicitó un gran esfuerzo para comprender la complejidad del tema de este pensamiento y la complejidad de la realidad el intercambio y la confrontación de ideas y de opiniones me han hecho cambiar de opinión luego de una reflexión que yo ahora y ahora veo a estos vecinos de otra manera bueno muchas gracias muchísimas gracias Dris muchísimas gracias María Laura creo que estamos llegando ya a la finalización de este breve intercambio de este diálogo que pretendimos digamos poner sobre la mesa en torno a la formación de docentes en términos de pedagogías de la interculturalidad y migraciones algunos puntos que quedaron que me parece que es interesante para que quienes nos están escuchando y a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta porque allí en el chat están digamos está abierta la participación digamos tres cuestiones que me gustaría si marcar en torno a lo que estuvimos escuchando tanto de Dris como de María Laura creo que una de las cuestiones que queda muy fuertemente marcada es la importancia de la consideración en esto de la diversidad la interculturalidad de la presencia y el reconocimiento de las tensiones que implica precisamente el reconocimiento y no solo el reconocimiento de la cuestión digamos en términos solo de reconocer sino de poder actuar sobre la diversidad y la interculturalidad en la formación docente y los grandes desafíos o sea esta cuestión de la tensión entre lo común y lo diverso que lo ponía tanto Dris como María Laura al momento de trabajar esta cuestión en términos de los desafíos y debates a la formación docente la cuestión de las experiencias y la socialización que también lo traían ambos a la mesa y la cuestión de la consideración de los contextos dentro de la educación intercultural bilingüe en Argentina hablamos siempre de los contextos de ocurrencia y me parece que allí también ambos situaban en estas perspectivas en cada uno de los espacios tanto en Francia como en Argentina cómo ocurre esto y que atañe a porque el tema acá era migraciones pero claramente queda también sobre la mesa que es mucho más amplio y mucho más digamos abarcativa la cuestión en términos de inclusión de perspectivas que contemplen la diversidad la interculturalidad en los sistemas educativos y en la formación de docentes en particular así que si no hay alguna consulta allí no sé si quieren despedirse María Laura Dris muchísimas gracias nuevamente esto va a quedar digamos la grabación va a quedar digamos allí en YouTube entonces los invitamos las invitamos a que quienes no pudieron terminar de verla se tuvieron que ir antes o lo que sea la puedan volver a visitar muchas gracias a vos por la calidad de la moderación gracias a María Laura por todos sus aportes y hasta luego bueno lo mismo muchísimas gracias gracias a Adriana realmente por digamos moderar este espacio y hacerlo posible gracias a Dris me llevo digamos muchas de tus reflexiones para para el intercambio bueno y gracias también a Ariel que me convocó digamos este espacio por supuesto que ojalá que estos intercambios sigan en otra instancia a futuro y en la posibilidad también de poder leer muchos de estos aportes para comprender la profundidad de las discusiones en los contextos tal cual muchísimas gracias a todos a todas del otro lado y nos estamos encontrando adiós gracias